El primer lugar, Feliz Navidad a cada uno de ustedes, verdad, que nos escuchan y a este medio que nos da pues la oportunidad. Aparentemente un fin de semana no muy congestionado el hospital, pero sí con más o menos unos 35, 40 pacientes ingresados, entre niños y adultos, pero siempre con algunas incidencias hubo una herida por arma de fuego, no les puedo decir ahorita la procedencia, pero sí, y hay 12 casos de lesiones en mano por pólvora, verdad, por morteros. Entonces en ese sentido sí yo pienso que la población, porque parece que esto de la pólvora es más para el 31, verdad, y fin de año que revientan mucha pólvora, entonces que tengan mucho cuidado, verdad, sobre todo con los niños. Yo soy enemiga de estas cosas porque en realidad es un riesgo, verdad, tanto para los adultos como para los niños y me preocupa mucho para fin de año, verdad, si es de que la gente empiece a quemar pólvora y esto es un riesgo para la población, entonces hay que tener mucho cuidado, verdad. Doctora, ¿se presentan diferentes casos de digestiones de la población? Sí, en realidad, más que todos los casos ahorita son más que todo problemas de intoxicación alimentaria, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y las quemaduras por pólvora, verdad. En cuanto al hospital, pues el funcionamiento ha estado tranquilo, pero siempre hay que pedir a la población que tenga mucho cuidado, verdad, sobre todo también con la ingesta de bebidas alcohólicas, verdad. En cuanto al abastecimiento de los medicamentos necesarios para la emergencia, ¿cómo ha estado? Pues tratamos siempre de dejar las coberturas básicas, verdad, y el abastecimiento se hizo un pedido de emergencia más que todo para suplir las necesidades de este fin de año, verdad. Cerrando con éxito este año 2017, entonces. Pues podemos decir que con la bendición de Dios, verdad, y con la ayuda de Dios hemos logrado salir adelante. Este año ustedes saben que no fue fácil, verdad, porque no me había tocado a mí estar en un periodo donde sea año político, por así decirlo, y es un poco complicado hasta para las gestiones, para todo, verdad. Pero gracias a Dios hemos salido adelante y ojalá pues que ya el país también estemos ya retomando nuestras funciones de nuevo, verdad. ¿Hay nuevos retos para este nuevo periodo 2018? Muchos retos, muchos proyectos y esperamos que con la ayuda de Dios, verdad, pues podamos sacar adelante todo. Hay proyectos en puerta para el hospital que con la ayuda de Dios creo que vamos a salir adelante, verdad. Doctora, sus palabras finales y más que todo decirles un feliz año a las personas que nos ven. Bueno, decirles siempre que siempre y cuando empecemos con la bendición de Dios y tomados de la mano de Dios vamos a poder salir adelante. Esa es la clave, verdad. Deseo que Dios tenga muchas cosas buenas para cada uno de ustedes este nuevo año, mucha salud sobre todo. Y que Dios nos dé la fuerza para continuar, verdad, mucho éxito y que los planes, todo, todo hay que ponerlo en manos de Dios. Esa es la clave, verdad.